Entonces, ¿qué nos dice? Sergio y Rosy nos dicen, hola, es nuestra primera vez con usted. Saludo desde Seattle, Washington. Dios lo bendiga, Sergio y Rosy, gracias por unirse. A ver, si tienen una pregunta, dice, Walter, ¿el Medicare también se puede aplicar para las personas que están deshabilitadas por accidente de trabajo? Excelente pregunta, excelente pregunta. Paso a desarrollarla. Sergio, muy buena pregunta. Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernouille. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. Normalmente, Medicare es para las personas que cumplen 65 años o más. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos claro. Te recomendaría que veas, te voy a responder, pero mira la clase anterior, el miércoles anterior, desarrollamos este tema de forma extensiva. ¿De acuerdo? De forma, o sea, la desarrollamos, pero te voy a pasar a responder. ¿Qué sucede? Medicare es para personas de 65 años o más, ¿correcto? Pero existen personas menores de 65 años que obtienen Medicare, que por lo general son las personas que están deshabilitadas. Cuando una persona está deshabilitada por 24 meses consecutivos por el seguro social, automáticamente el seguro social te va a enviar la tarjeta de Medicare, automáticamente. Walter, las personas deshabilitadas tienen que esperar 24 meses. Entonces, sí, tienes que esperar 24 meses, estar deshabilitado por 24 meses consecutivos para que el seguro social te envíe la tarjeta. ¿De acuerdo? Las dos únicas excepciones son las personas, pues los casos, los dos únicos casos donde las personas no tienen que esperar 24 meses, al tercer o cuarto mes pueden recibir el Medicare que empieza el disability, son las personas que tienen esclerosis lateral amiotrófica, uno, y las personas que tienen alguna condición renal que necesiten diálisis o trasplante de riñón. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, Medicare 65 años para arriba, ¿de acuerdo? A menos que estés deshabilitado por 24 meses consecutivos siendo menor de 65 años, ¿sí? Y en los dos casos que no tienes que esperar 24 meses son las personas con esclerosis lateral amiotrófica y las personas con condiciones renales, ¿ok? Así que esa es la respuesta para Sergio y Rosy Cruz de Seattle, Washington. ¿Y es para residentes y ciudadanos? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y referente a... La respuesta es sí.